Otra canción, pero que canción, dice... Si el amor llega a ti, tanto antes de mentir, si quieres ser feliz Pues la mentira es cruel, y en su paso es fatal, causa mucho sufrir La vida me cambió, cuando alguien me engañó, y me habló mentira Prefiero terminar, en un triste final, tuviste que mentir Prefiero terminar, en un triste final, tuviste que mentir La mentira, causa mucho dolor Nace la desconfianza, en el corazón destruye el amor La mentira, causa mucho dolor Nace la desconfianza, en el corazón destruye el amor Tu coquito, me quise seri Ahora quiero que comprendas, que tengo tu amor Que me da cariño, que no paga como tú, con desilusión y echando al olvido Yo no te deseo más, que tengas buena suerte, en tu camino Y a ese hombre que tú tienes, no le pagues mal, igual que a mí, después que tanto nos quisimos La mentira, causa mucho dolor La mentira, causa mucho dolor Nace la desconfianza, en el corazón destruye el amor Y destruye el amor Y destruye el amor Y destruye el amor Y destruye el amor Nace la desconfianza, en el corazón ¡Gracias!